Y continúan con la farsa, con la fibra óptica para CNT. Contrato inicial 192 billones, costo final 740 billones. Responsable, Huawei. ¿Sí sabe quién maneja ese negocio? Pierina Correde. Se llevó 600 billones de dólares de ahí. ¡Ja! Yo le pregunto a los ecuatorianos. A ver, le pregunto a usted, Emilio. Yo leí una cosa que me parece... ¿Es verdad que dice que Pierina Correa ha dicho que ha tenido una pata porque se ganó la lotería? Sí. Y se comentó el tema. Así es. Se acabó la lotería. Yo hago una encuesta ahorita. ¿Está usted de acuerdo en que se pida el recibo de cuánto y cuándo se ganó la lotería a Pierina Correa, hermana de Rafael Correa? A favor. A favor. ¿Todo el mundo está a favor? Que se sacó la lotería. ¿Quién le quiere dar ese cuento? Sí. Y no puede ser que la lotería es Estados Unidos. Porque allá todo tributa. Lo mismo que hay en Ecuador. Yo voy a pedirle a la Junta de Eficiencia, a ver si es un escrito doña Rosy Gómez. Ok. Que diga por escrito si ella se ha ganado un premio en la lotería. A descubrir lo descarada que es esta mujer. Y le pido al fiscal provincial de Guayas que solicite por escrito que cuando se sacó la lotería Pierina Correa. ¡Suscríbete al canal!